... se escucha de fondo algo hola qué tal cómo están bienvenidos estamos aterrizando en nuestro primer regional noreste con una tarde espectacular en nombre del laboratorio poem y la plataforma de edu poem los invitamos a todos a visitar y recibir a nuestros coordinadores maría fernanda corsi de misiones la doctora bárbara ventura de chaco la doctora silvina conti de corrientes y finalmente vamos a llegar a formosa a encontrarnos con andrea pividori queremos además darle la bienvenida cordial al doctor guillermo amezcua que viene desde miami desde el bar con palmer a hablar de aquello de lo que no se habla o se habla poco es nuestro invitado especial así que muchísimas gracias guillermo y quédense hasta el final porque va a cerrar nuestro columnista amigo ya del ciclo de los ciclos eo el doctor más lópez mato con una anécdota regional imperdible así que damos comienzo a este primer regional eo país oftalmo pediatría para todos bienvenidos buenas tardes a todos mi provincia decidió tomar el bloque de glaucoma pandemia para brindar algunos tips de glaucoma en el niño que va a ser dado por la doctora viviana budi y tips de glaucoma del adulto que va a estar a cargo de la doctora débora de posadas misiones muchísimas gracias viviana gracias débora vivite cedo la palabra va a ser un placer escucharla bueno y vamos a comenzar diciendo que es muy raro que un niño tenga glaucoma en edad escolar así que vamos a ver la próxima lo que puede suceder es que tengamos una sospecha de glaucoma por un error tonométrico una sospecha de una tonometría que la mayor parte de los tiempos son errores o que tengamos una sospecha por la papila próxima por ejemplo en este caso es un paciente que fue derivado por una presión ocular de 24 milímetros mercurio que con tratamiento médico máximo no respondía y era derivado para una cirugía presentaba epífora fotofobia agudeza visual normal los llamativos que tenía una pseudo tosis por un edema de párpado con micropapilas en conjuntiva tarsal el ojo rojo poco laborador por sus síntomas y nos daba una presión ocular de 18 milímetros de mercurio dudosa con una gonioscopía que era imposible de realizar se ve bien la presentación entonces como pueden ver la próxima el fondo de ojo era normal para la edad con una excavación de 0.3 próxima los estudios también el hrt el campo visual próxima entonces lo que sospechamos es que se trataba de un error tonométrico que había una alergia producida por el tratamiento tópico especialmente los iac por lo tratamiento indique lubricación y al hacer la tonometría los 20 días por supuesto hablando con los padres fíjense cómo estaba la presión que nos daba normal por lo tanto una golondrina no hace verano y no indica que tenga el paciente glaucoma así que podemos tener el tiempo de tomar bien la presión del paciente los chicos no hacen glaucoma agudos y si hay que medicarlos hacerlo sobre seguro así que ojo con los errores tonométricos otro caso paciente con dos años de corticoterapia oral agudeza visual normal con la biomicroscopía dilatada que mostraba una catarata ya cortisónica mínima con una curva de presión patológica con una relación copa disco asimétrica con daño del nervio óptico a predominio de ojo derecho y una gonioscopía se pueden ver de ángulo abierto próxima la paciente por supuesto tenía un glaucoma cortisónico que son tiempo dependientes los chicos son muy respondedores entonces hablamos con inmunodoro reducimos la dosis de corticoide o cambiamos por un inmunosopresor y vamos a dar tratamiento médico y vamos a controlar bien la curva de presión en este paciente si al lavar el corticoide la presión ocular no regula o sigue elevada hay que operar próxima ahora tenemos el caso de un paciente afáquico unilateral que nos llega ambliope unilateral también por este a pesar de que usaba su lente de contacto por la por la ambliopía que genera la afáquica unilateral sin sinequias hidrocapsular es una cirugía muy prolija una presión ocular elevada fíjense que reposo va a 27 milímetros de mercurio versus 12 o 16 que tiene el ojo derecho una paquimetría que muestra una córnea gruesa sin edema pero acá hay un daño de nervio óptico por lo tanto yo no voy a minimizar la presión ocular que estoy tomando porque acá hay daño de nervio óptico fíjense que 0.5 la excavación con respecto al ojo derecho y hay sinequias periféricas aisladas en cuatro cuadrantes entonces este paciente tiene un glaucoma del afáquico próxima y vamos a tener que realizar tratamiento médico porque es usuario de lente de contacto con esas combinaciones que estoy mostrando y si no regula hay que hacer una cirugía una traveculectomía seguimos con otro caso más en este caso vamos a ver un paciente con una afáquia bilateral operado también a los dos meses de vida con un implante secundario una cirugía muy prolija con una huesa visual muy buena una pequeña miopía con una curva de reposo que muestra una presión ocular elevada para la edad los chicos en esta edad no tienen que tener más de 17 y con una córnea gruesa sin edema que acá sí yo la voy a tomar en cuenta porque el fondo de ojos normal tiene una excavación de un sexto 0.2 y tiene una gonioscopia con ángulo abierto este paciente como vamos a ver es una córnea gruesa la próxima y lo vamos a controlar porque por más que sea una córnea gruesa sabemos que los pacientes con afáquicos pueden desarrollar glaucoma hasta 50 años después de la cirugía seguimos con otro caso más próxima y ahora vamos a ver qué nos pasa con las papilas cómo podemos saber si una papila es glaucomatosa como la que vemos arriba que hay bustalmos y hay una lonja de anillo neurorretinal con toda la alteración peripapilar versus lo que es una megalopapila constitucional una papila excavada fisiológica seguimos le vamos a mostrar el caso de este chiquito con una sospecha papilar un examen oftalmónico normal pibe goño no colaboraba con 5 años y digo será constitucional o será glaucoma como dijimos una golondrina no hace verano y les voy a mostrar un caso seguimos una paciente de que hace 20 años la vi la derivaban había sido prematura operada de estrabismo tenía un astigmatismo una presión ocular normal pero la derivaban para operar porque tenía un OCT alterado y una sospecha papilar de glaucoma y vamos a ver qué pasaba con esto la biomicroscopía la goño toda la normal próxima fíjense el OCT de hace 20 años próxima el OCT hace 20 años alterado como vemos acá seguimos y van a ver el nervio óptico que era llamativo una megalopapila excavada asimétrica leve pero sin daño peripapilar entonces realmente con todo el resto del examen normal a mí se me ocurrió mirar el fondo de ojo al padre y seguimos el padre con 34 años fíjense el fondo de ojo que tenía y no tenía glaucoma le tomamos la presión no tenía examen era normal por supuesto que el OCT y el HRT van patológicos en el papá también fíjense la hija fíjense el padre acá tenemos otro padre y otro hijo con papilas excavadas entonces el diagnóstico diferencial es ver la papila de los padres siempre hay que tomar la foto porque es como el DNI del ojo la tiene que llevar el paciente y la familia porque otros que lo vean en 2 o 3 años le van a volver a pedir toda la batería para glaucoma y la foto es lo más importante en un paciente por glaucoma para poder comparar y si no tiene antecedentes familiares o no le veo la papila a los padres le voy a pedir la foto obviamente el OCT lo voy a controlar y en ambos casos voy a hacer un tiempo de seguimiento porque estas papilas son susceptibles también a presiones oculares límite pero la foto y ver la papila de la familia es fundamental de 180 tienen familiares con megalopapila cuando es una papila sin otros signos de glaucoma seguimos así que el consejo es ese muchas gracias por la atención cualquier cosa pueden tener ahí mi mail disculpas por la demora pero hay un problema con internet y el pasaje de diapositivas bueno muchas gracias yo le voy a dar algunos tips con respecto a las consultas más frecuentes que podemos tener en el consultorio general con algunos casos de glaucoma pasamos bien vamos a hablar de sospecha de glaucoma estas consultas más frecuentes van a ser la sospecha de glaucoma el glaucoma y el cierre angular siguiente con respecto a la sospecha de glaucoma primero tenemos que definir cuando un paciente es sospechoso de glaucoma tenemos que tener en cuenta tres características un paciente adulto que tenga una de estas tres características va a ser sospechoso de glaucoma en uno en ambos ojos puede ser un nervio óptico o una capa de fibras nerviosas que tengan algún signo sugestivo de glaucoma como por ejemplo una hemorragia papilar alguna escotadura en el anillo algún notch o alguna simetría entre ambos ojos que tenga una anomalía en el campo visual que también puede ser compatible con glaucoma o que tenga una presión intraocular mayor a 21 con un nervio óptico un campo visual y una capa de fibras normales pasamos a la siguiente el diagnóstico de glaucoma lo vamos a hacer cuando tenemos dos de las características anteriores más un ángulo abierto pasamos a la siguiente entonces empezamos por la sospecha de glaucoma cuando tenemos un paciente sospechoso lo ideal es hacerle un seguimiento más en esta época, en este contexto de pandemia si no estamos seguros volver a citarlo en un par de meses realizarle nuevamente un examen minucioso del nervio óptico podemos tomarle una foto del nervio óptico como decía la doctora Uy que es muy útil después podemos repetir nuevamente después el campo visual recordar que al principio el primer campo visual del paciente suele tener algunos errores por la falta de entrenamiento entonces en un sospechoso de glaucoma lo ideal es hacerle un seguimiento la siguiente ahora, cuando diagnosticamos glaucoma lo ideal es tratarlo pasamos a la siguiente lo ideal es tratarlo podemos tratarlo con gotas con láser o con cirugía volvemos atrás lo ideal es dividirlo a los pacientes pasamos a la que estaba anteriormente dividirlo al paciente de una forma sencilla en glaucoma leve moderado o grave dependiendo de la presión del disco óptico y si tiene algún daño ya sea estructural o funcional en los estudios ahora sí, la siguiente en los glaucomas leves y moderados tenemos las opciones tres tipos de opciones gotas, SLT o alguna cirugía como por ejemplo los mix los mix andan muy bien en este tipo de glaucomas leves a moderados logran bajar la presión al nivel que necesita el paciente pero lo ideal es darle en este contexto una gota o hacerle una traiculoplasia selectiva para no someterle al paciente alguna cirugía por más mínima que sea la colocación de un mix podemos esperar un poco que calme toda esta pandemia digamos y programar para ir para más adelante la colocación de un mix pero lo ideal es darle a una gota ya puede ser una combinación fija o una monodroga o realizarle un láser pasamos a la siguiente ahora en el glaucoma grave entonces descartamos los mix nos quedamos con gotas y SLT en el glaucoma grave también tenemos las mismas opciones vamos a iniciar primeramente con gotas o con un láser y ver si el paciente llega al apio target si llega al apio target continuamos con controles ahora si no llega al apio target pasamos a una cirugía donde tenemos traves válvulas y los mix los mix generalmente en los glaucomas graves no son muy utilizados volvemos atrás porque no logran bajar la presión al nivel que necesitan estos pacientes recordamos que es un glaucoma grave y va a necesitar presiones target muy bajas entonces vamos a una cirugía que sea lo más seguro o una trave o una válvula si en este contexto vamos a realizar una cirugía lo ideal es hacerlo con anestesia local y no someterlo al paciente a una anestesia general por el riesgo que conlleva la intubación y bueno y todo lo que lo que conlleva eso bueno pasamos a la siguiente bien ahora si tenemos un paciente que ya está en tratamiento con glaucoma lo que tenemos que hacer es ver si progresó el daño como lo hacemos si ha cambiado el nervio óptico si ha progresado el daño en los estudios o si ha subido la presión si esto se mantiene estable nada lo controlamos le decimos que vengan tres a seis meses dependiendo cada paciente ahora si esto ha progresado lo ideal es agregar una medicación y llevarlo a máxima medicación si todavía no lo estaba o cambiar la medicación o dejarle la misma medicación y realizarle una trabeculoplastia selectiva o pasar a una cirugía ¿sí? todo dependiendo de la presión target que tenga que necesite ese paciente ¿sí? recordar tanto si es un paciente joven o anciano si tiene o no comorbilidades para COVID tratar de hacerlo ir lo menos posible al paciente a consultorio por ejemplo si vemos que es un paciente que tiene ojo seco que tiene alergia no vamos a darle una gota por ejemplo que tenga conservantes tratemos de buscar la mejor opción para que al paciente no le empeore su cuadro o si es un paciente por ejemplo de 90 años sin especular con la edad del paciente tratar de no llevarlo a una cirugía ¿sí? bien pasamos a la siguiente es usar un poco el sentido común en estas épocas bien y por último el cierre angular tenemos tres esta clasificación es muy útil es la clasificación de Foster tenemos sospecha de cierre angular primario el cierre angular primario y el glaucoma de ángulo cerrado primario los tres tienen un contacto hirido trabecular en tres o más cuadrantes visto por gonioscopía la diferencia es que por ejemplo en la sospecha de cierre angular primario tanto la presión como el campo visual y los discos ópticos están normales el cierre angular primario es glaucoma agudo propiamente dicho en el cual el paciente viene con un aumento súbito de la presión y el glaucoma de ángulo cerrado cuando ya tenemos un daño en el nervio óptico y en el campo visual lo ideal en los tres casos es hacerle la IP siempre pero qué pasa por ejemplo en la sospecha del cierre angular primario si es un paciente en el cual nosotros no tenemos disponible el láser en nuestro consultorio el paciente hay que derivarlo tiene comorbilidades para COVID o es anciano bueno solamente en la sospecha del cierre angular primario podemos retrasar la IP podemos si queremos quedarnos tranquilos podemos darle por ejemplo una gotita de pilocarpina dos o tres veces al día y retrasar unos meses la realización de la IP siempre y cuando este paciente no haya tenido un glaucoma agudo contralateral o no sea ojo único ahora cierre angular primario o glaucoma de ángulo cerrado de ángulo cerrado primario sí o sí no nos queda otra que realizarle la IP en el momento o lo antes posible pasamos a la siguiente y por último en esta época que estamos tan pendientes de la higiene por ahí me parece interesante ver cómo higienizamos los prismas que es lo que más utilizamos con el tonómetro de Goldman entre paciente y paciente lo podemos limpiar con una toallita húmeda con alcohol al igual que los tonómetros de soplo ahora para desinfectarlo correctamente lo vamos a sumergir durante cinco minutos durante hipoclorito de sodio al 10% peroxido de hidrógeno al 3% perdón o alcohol isopropílico al 70% o podemos usar las cubiertas desechables que bueno se tiran entre paciente y paciente bien bueno esto fue todo por ahí si le queda alguna duda que le dejo mi mail por cualquier consulta que quieran hacerme muchas gracias muchas gracias y ahora nos va a pasar Matías un flyer mientras presentamos a la próxima provincia perfecto seguimos entonces con Chaco tenés que abrirte el audio Bárbara ahí se escucha ahora sí perfecto bueno viajamos a Chaco donde la doctora Analia Amarilla nos va a hablar de herpes cómo lo diagnostico bueno ¿se me escucha? sí bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación el objetivo de esta breve reseña de la enfermedad herpética es poder hacer la sospecha y el diagnóstico temprano para instalar el tratamiento lo más precozmente posible y evitar así las alteraciones en el desarrollo de la visión que producen el niño recordemos que la familia del herpes es una familia de ocho miembros de los cuales la mayoría produce manifestación ocular entre ellos el más frecuente es el herpes simple tipo 1 seguido por la varicela sóstero tipo 3 y el citomegalovirus de tipo 5 la enfermedad consta de una primoinfección en donde el 95% de los casos se manifiesta de manera sintomático o bien puede cursar como un síndrome gripal una gingivostomatitis o una infección ocular primaria de tipo queratoconjuntivitis o una queratitis puntata o tipo dendrítica luego el virus pasa a una etapa de replicación viral en donde viaja a través del nervio trigémino para depositarse en el ganglio de gáser donde puede permanecer toda la vida en forma latente o ante factores gatillos o desencadenantes como ser fiebre infecciones estados de estrés cirugías entra en la etapa de recurrencia donde generalmente produce manifestaciones oculares entonces ¿ante qué cuadro voy a sospechar de herpes? el niño generalmente se presenta al oftalmólogo general o al pediatra por un ojo rojo doloroso con sensación de cuerpo extraño foctofobia intensa epíforo activo o lagrimeo todo este cuadro generalmente es unilateral aunque hay que tener en cuenta que el 20 a 25% de los pacientes se presenta de manera bilateral puede aparecer lesiones de tipos costrosas o melicéricas peripalpebrales con edema bipalpebral y generalmente se acompaña de lesiones de tipo vesiculares o foliculares en la conjuntiva tarsal entonces todo este cuadro es un cuadro muy confundible con una conjuntivitis infecciosa común por lo que debemos abstenernos de medicar con antibióticos y corticoides locales debido a que hay que recordar que en esta etapa el virus está en la fase replicativa y agravaríamos intensamente el cuadro por lo tanto ante esta sospecha de herpes hay que hacer un buen examen nostalmológico donde conste la toma agudeza visual generalmente en el ojo comprometido este se ve afectado hay que hacer examen en lámpara de hendidura donde se puede constatar de un compromiso epitelial en forma de queratitis puntata dendrítica o bien una úlcera geográfica puede haber compromiso de corneal estromal en forma inmunológica o necrotizante y una endotelitis disiforme o difusa generalmente cuando afecta el herpes sósteo sobre todo produce presión intraocular y que era tu veitis anterior y por supuesto realizar el fondo de ojo donde podemos ver un compromiso posterior en forma de retinitis entonces el diagnóstico básicamente es clínico si bien contamos con estudios de laboratorio de tipo PCR esta siempre debe corroborarse con la clínica me parece importante un estudio multicéntrico que se realizó con 520 pacientes de 1 a 70 años en donde se realizó empíricamente la toma de PCR ya sean pacientes que tenían lesiones o no y en esto se llegó a la conclusión que llegado a los 5 años la mayoría presenta PCR positivo para algún tipo de herpes de ellos lo más característico fue que los que presentaban PCR positivo para herpes zóster que tenían lesiones dérmicas de tipo vesicular activas solamente el 10 a 25% hizo una queratitis queratubeitis anterior de los que presentaban PCR positiva con lesiones herpéticas de tipo vesiculares labiales el 1% hizo una queratitis de tipo dendrítica y en ellas sobre todo en niños el 10% en la etapa de recurrencia hacia una uveitis anterior o sea que la PCR siempre tenemos que corroborarla con la clínica y el objetivo de hacer primero la sospecha y luego el tratamiento temprano es que evitar las secuelas que produce este tipo de cuadro herpético generalmente deja cicatrices corneales y astigmatismos altos lo que va a llevar a una alteración en el desarrollo de la visión en el niño por lo tanto una vez resuelto el cuadro inmediatamente hay que hacer la rehabilitación visual y prevenir la ambliopía el tratamiento lo hacemos localmente con lubricantes contamos con aciclovir al 0,3% y actualmente es muy utilizado el ganciclovir al 0,15% pero en este no tiene estudios que avalen la penetrancia en niños menores de 2 años corticoides locales también usamos cuando el oftalmólogo en realidad en compromiso estromal y acá hay que hacer la salvedad que si bien el tratamiento local es muy efectivo en el niño la eficacia disminuye debido a que el llanto las lágrimas la imposibilidad para colocar las gotas muchas veces disminuyen la concentración de la droga por lo tanto generalmente recurrimos al tratamiento oral usamos aciclovir en dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso día distribuidos en tomas de 5 veces al día de 7 a 14 días y esto siempre se realiza con monitoreo pediátrico debido a que hay que hacer el monitoreo de parámetros hematológicos renales y hepáticos y este el tratamiento oral no solo logra buenos niveles terapéuticos y penetración ocular sino que además evita la recurrencia brinda profilaxis durante el tratamiento con corticoides y por supuesto mejora mejora todo el cuadro así que una vez resuelto el cuadro inmediatamente hay que hacer la rehabilitación visual y evitar la ampliopía así que como conclusión en los niños hay cuadros inflamatorios más severos que en los adultos la incidencia es mayor de las recurrencias y hay que tratar en colaboración con el pediatra y lo más importante es detectar y tratarlo rápidamente para prevenir la ampliopía muchas gracias y ahora entonces sigue Silvina Conti que nos va a dar tips acerca de baja visión para niños y adultos muchas gracias Vivi y gracias a los organizadores bueno ahora seguimos cruzando el puente Chaco Corrientes virtualmente porque nos están permitiendo porque estamos en fase 5 concorrientes gracias a Dios y bueno voy a presentar primero a la doctora Andrea Navarro del hospital pediátrico Juan Pablo II que va a hacer su presentación sobre molusco contagioso Andrea Hola muy buenas tardes quiero agradecer por permitirnos compartir con ustedes este caso este es un caso de molusco contagioso que llega a nosotros en fase 5 de cuarentena es un niño de 6 años con antecedentes de alergia presenta lesiones en piel de 6 meses de evolución aproximadamente fue visto por 5 dermatólogos y su pediatra de cabecera tratado siempre con medicación tópica presenta al examen osfarmológico una abudeza visual normal en ambos ojos reacción folicular en conjuntiva y un fondo de ojo normal en estas lesiones puede observarse aquí centralmente todas las lesiones características de molusco contagioso desde la papulosa nodular nacarada umbilicada centralmente o color de carne las eritematosas las lesiones gigantes las dispuestas en conglomeraciones y hay otra lesión descripta que es la pedunculada esa afortunadamente el niño no tenía la siguiente aquí podemos ver la evolución clínica que presentó la primera foto es compartida por los padres del mes de diciembre enero aproximadamente la central es donde se presenta la consulta en donde nosotros planteamos a los papás un manejo multidisciplinario hospitalario por cuestiones familiares ellos deciden continuar con su dermatólogo de cabecera quien finalmente medica localmente con acitromicina vía oral mupirocina tópica e iniquimotópico que eran medicaciones que ella venía recibiendo la anterior foto la anterior por favor acá en la otra foto se puede observar una marcada desmejoría un aumento de la inflamación de las lesiones y aparición de lesiones sangrantes en boca la siguiente después de una semana de tratamiento se puede observar una mejoría clínica lesiones cicatrizales en distintos estadios y una mejoría en las lesiones en boca pero en esta otra foto a la derecha puede observarse que todavía persistían lesiones activas en rostro y en otras partes del cuerpo también la siguiente en cuanto al tratamiento hay mucho disponible desde expresiones de las lesiones curetaje combinados con analgesia tópica crioterapia combinado con curetaje queratolíticos citotóxicos tratamientos sistémicos e iniquimot el iniquimot es un facilitador de la respuesta inmunológica que se presenta en forma tópica en distintas concentraciones nosotros planteamos un manejo multidisciplinario realizar antibióticos sistémicos con clindamicina vía endomenosa e iniquimot local que ya venía recibiendo el niño y finalmente superado su proceso de sobreinfección realizar un tratamiento quirúrgico de las lesiones que quedaron activas bajo sedación un seguimiento cada 15 días durante 6 meses debido a que pueden aparecer nuevas lesiones la siguiente como el territorio se encuentra en distintas fases de cuarentena nosotros proponemos que si se presentara ante un oftalmólogo un caso clínico como este niño indicar medidas higiénicas hacer un tratamiento antibiótico sistémico hacer el tratamiento local específico y hacer un seguimiento vía telemedicina ahora si se presentara en fase 5 hasta la nueva normalidad hacer un tratamiento más complejo hacer un seguimiento con pediatras dermatólogos infectólogos y oftalmólogos realizar un tratamiento sistémico vía endovenosa o oral según ameritará al paciente hacer un tratamiento específico local con mupirocina y finalmente completar el tratamiento quirúrgico con el curetaje de las lesiones activas siguiente en conclusión en conclusión quería compartir con ustedes que es importante realizar un estudio adecuado del paciente observar los signos de diseminación de la enfermedad y hacer que un tratamiento sea rápido y efectivo a fin de evitar la estigmatización y el daño del paciente por estas lesiones muchas gracias muchas gracias Andrea gracias Bueno, después de este breve player, voy a seguir con mi presentación. Y bueno, yo traigo en esta tarde los tips pandémicos sobre baja visión. Dos de los primeros temas terminan en baja visión, así como vimos el glaucoma que trató a Vivi, la otra doctora de posadas y también la doctora Marilla vino de herpes con posibilidad de pacientes que quedan con ambiopía y baja visión. Entonces es importante recordar que la baja visión atraviesa absolutamente todas las subespecialidades y que tenemos que tenerla siempre presente porque nos puede pasar que por ahí nos olvidemos. Entonces un poco traje a colación para recordar qué es la baja visión. Es cuando la agudeza visual de nuestro paciente en el mejor ojo, luego de todo tratamiento médico y o quirúrgico, y significaría por la definición que el otro está en peor situación visual, ve nuestro paciente a través, hasta la tercera fila de letras. El campo visual, que es otro de los parámetros que también se encuentra afectado en la baja visión, presenta una restricción en la percepción solo de 10 grados del punto de fijación. Pero el paciente tiene un remanente visual que le impide o le genera bastante dificultad en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Entonces tenemos que recordar básicamente que esto es baja visión. Cuando nosotros tenemos un paciente con baja visión, se puede presentar en distintas etapas de la vida. Ahora, acá en estas imágenes que voy a traer enseguida, la siguiente, vamos a ver sobre todo, vamos a empezar con el tema de los bebés. Tenemos que recordar que el niño nace viendo, que ve una distancia próxima, desde la posición del niño hasta la cara de la madre cuando nace, el niño ve la distancia de que lo amamanta, que esta conexión visual es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso en ese niño, no solo de la función visual, sino también de la corteza occipital, y tiene un valor sensorial y psicológico en este niño. Tenemos que informarle porque hemos recibido en este tiempo niños que vienen a su control de la pesquisa neonatal y los papás nos preguntan si el chico ve hasta desde qué edad el chico ya fija y sigue los objetos. Entonces tenemos que transmitir a esos padres que estén alertas sobre síntomas de baja visión, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes familiares del embarazo, si el niño fue prematuro, si el niño es neurológico, si tiene algún síndrome en particular, si presenta anistagmus, y eso tenemos que enseñarle a los padres, si tiene una conducta visual anómala que los padres pueden compararla con otros hermanitos, o tener referencia de otro tipo de familiar dentro del grupo, ya sea hermanito, primo. Es muy importante en esta etapa, y más en este momento de pandemia, el compromiso familiar, que los padres sepan estos tips, también enseñarle reflejo rojo, sacando fotos del celular, y comprometerlos a esta evaluación y a esta evaluación de la conducta visual del niño. Si ese niño tiene baja visión, nosotros pudimos diagnosticarle, tenemos que hacer estimulación visual. La estimulación visual se realiza en una institución, pero en este caso en particular, los padres van a estar comprometidos en el desarrollo de esta terapia. ¿Cómo lo van a hacer? Ayudando al niño, posicionándole, ofreciéndole objetos grandes, con luces, colores primarios, con alto contraste, tiempos cortos de estimulación, o sea, no estar todo el tiempo estimulando al niño, sino tiempos cortos, pero efectivos. Utilizar, por ejemplo, el espejo de la cartera de la madre, para que el chico se vea la cara, porque a los chicos les gusta ver su cara. Seguir, utilizar algunas aplicaciones que se pueden bajar en forma gratuita en el celular o en una tablet, por ejemplo, el BabyView, que es una aplicación muy interesante, que trabaja con colores con alto contraste, con blanco, rojo y negro. También, en internet, podemos encontrar optotipos pediátricos disponibles, que los padres pueden bajarlos, imprimirlos y presentarlos al campo perceptivo del niño. Sin embargo, si seguimos evolucionando, tenemos un niño un poquito más grande que está en esta etapa de baja visión, y puse niños preverbales específicamente para pensar de que estos niños tienen que seguir con la estimulación. Y la estimulación, a diferencia de la rehabilitación, antes se decía de que había un límite hasta los 5 años. Actualmente, ya ese límite se ha perdido. Y nosotros hablamos también de rehabilitación en niños pequeños. ¿Cómo hacemos? Estimulamos de cerca, estimulamos de lejos. Utilizamos la multisensorialidad como una herramienta sumamente importante en estos niños, donde nosotros no solo vamos a usar elementos con colores grandes, de alto contraste, sino también podemos utilizar textura, podemos utilizar olores, podemos utilizar sonidos, para utilizar otras vías de abordaje neuronal, para complementar la baja visión de esos niños. Utilizar el uso de ayudas ópticas, de lupas, como vemos acá en las imágenes. Lupas que son fáciles en estos niños que ya tienen posibilidades de prevención desde los 2 años. Pueden utilizar las lupas, jugar con imágenes grandes en libros. Trabajar orientación y motilidad en casa también, la movilidad en la casa. Alternativas, otro tipo de estimulación, por ejemplo, trabajar con dibujos, modelado, recortado. Acá no figura, pero por ejemplo, con masas, ya sea plastilina o masas en la misma cocina, la madre puede trabajar con ese niño con masas, por ejemplo, de masas para algún tipo de alimento. Usar el arte como diferentes formas de herramientas de estimulación, utensilios de la vida diaria, como vemos ahí, de alto contraste, manteles, platos, vasos, ropa de cama, como vemos, colores primarios y de alto contraste. Y hacer un acompañamiento familiar e institucional online. O sea, el estimulador visual puede acompañar a ese niño, debe, en realidad no puede, debe acompañar. En niños más grandes, en niños verbales, utilizar los filtros para baja visión, el uso de aplicaciones para baja visión. Muchas son gratuitas como figura acá en la imagen, el supervisión es una excelente aplicación, es gratuita. En la imagen tenemos una niña operada de cataratas congénitas, que es afáquica, tienen su corrección óptica, no se puede realizar implante secundario y está realizando entrenamiento porque va a empezar el primer grado. Esto es en la localidad de Saladas de Corrientes. Seguir con orientación y movilidad, adaptar los utensilios de la vida diaria, interlineado doble, enseñarle a la mamá los renglores tienen que ser doble, letra de imprenta mayúscula, utilizar fibrones, arte de terapia, y sobre todo, importante el acompañamiento familiar e institucional online. Finalmente, las conclusiones. Es fundamental en todo este tiempo, pero más en este momento en particular, el compromiso familiar e institucional. Continuar estimulando y rehabilitando a pesar de la pandemia y el aislamiento. Y también, y más nosotros que en este momento ya estamos en fase 5, asistir a los controles oftalmológicos, y eso es muy importante. Porque va a haber, y va a ser seguro que va a ser así, una vida post-pandemia. Y lamentablemente, muchas patologías van a evolucionar en forma negativa por esta falta de control. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación, y ahí queda mi mail para consultar. Muchas gracias Silvina. Y ahora nos vamos volando hacia Formosa, que nos va a recibir Pividori con su invitado especial. Bueno, desde el noreste del país, exactamente desde Formosa, lo voy a presentar a un invitado muy especial para nosotros. Él es cirujano de córnea y catarata del Vascon Palmer, y actual director del Servicio de Superficie Ocular del Vascon Palmer de Miami. Doctor Guillermo Amezcua, le damos la bienvenida a nuestro primer encuentro regional EOPAI. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un honor y un placer estar aquí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de una patología que normalmente para mucha gente es medio aburrida, pero a mí, en lo general, primero que todo, quiero decir que le tengo mucho respeto, porque así como la catarata tenemos solo una oportunidad de que salga bien, el terigio también tenemos que tenerle bastante respeto, y a veces es una cirugía que empezamos a darle a nuestros residentes, etc., y las recurrencias terminan en problemas muy severos. Entonces, como disclosure, quiero, a lo mejor en algunos casos de terigio voy a sonar un poco negativo, pero es por el tipo de práctica que tenemos aquí. Tenemos un hospital muy grande de referencia donde nos mandan muchas complicaciones, o llegan muchas complicaciones relacionadas a una patología que normalmente es una cirugía que va bien y que tiene buen pronóstico, pero los casos que voy a presentar, pues a veces sí son, se hubieran podido haber evitado, etc. Yo voy a compartir una presentación con ustedes que la mejoré para esta charla, pero la presenté hace dos años en la academia, en el día de su especialidad, si estuvieron por ahí en San Francisco, pues, no acuerdo si fue en San Francisco o Chicago, pero a lo mejor les suena un poco repetitiva, pero creo que la repetición es buena para la memoria. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla y me dicen si... Ahí pueden verlo, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, esta es una charla de Terigio, y voy a hablar la mayoría en la evidencia científica, no en lo que yo hago, en lo que yo pienso, solo en algunos lugares de la charla voy a dar mi opinión personal y cómo he resolvido algunos problemas, resuelto algunos problemas. Entonces, no tengo ningún interés comercial con este tema. Voy a estar hablando de membranas amnióticas, de pegantes tisulares, etc. Tengo cero interés de... Me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Entonces, todos sabemos y todos vemos, mientras más vivimos cercanos al Ecuador o en áreas de mucha exposición al uso de travioleta, tenemos mucha patología con Terigio. Aquí en la Florida, por la localización tropical, la playa, etc., pues es un lugar donde vemos mucho Terigio, tenemos mucho contacto con Latinoamérica, vemos muchos pacientes que vivían en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, que se vienen a vivir para acá y ahí llegan con unos Terigios avanzados. La cirugía de Terigio no es solo quitar y resolver el problema, sino ahora estamos obligados a ofrecer un buen resultado cosmético a los pacientes. Los pacientes quieren un resultado cosmético y, bueno, hay que hacer lo mejor posible para lograr esto o tener por lo menos un consentimiento informado para tener las expectativas en estos pacientes. Va a haber dos tipos de patología que vamos a estar analizando. Una es el Terigio primario, que básicamente es una lesión degenerativa de la conjuntiva, una elastosis solar que vemos aquí en patología, y los cambios en un Terigio recurrente, en una paciente, esta es una paciente que tuvo una cirugía, recurrió y tenía algo de esterabismo restrictivo, vemos que es simplemente los mismos cambios de las tosis que se ven a nivel patológico o histopatológico con datos de mucho tejido de fibrosis, etc. Entonces, es muy característico un Terigión para los que tuvimos un entrenamiento de oftalmología adecuado, pues es fácil identificarlo clínicamente, no hace falta de muchos estudios, pero va a haber patologías como una pingüecula, como un pseudoterigio por una deficiencia limbal o una quemadura, por ejemplo, como en esta foto que tenemos aquí abajo, que nos puede confundir con un Terigión, o por ejemplo, ya lesiones ya premalignas o malignas de la conjuntiva o de la córnea que pueden simular a un Terigión. Entonces, tenemos que estar siempre vigilantes que sí sea un Terigio lo que estamos diagnosticando o operando y que no sea otra cosa. La fisiopatología de cómo se forma el Terigio es fascinante. Creo que todavía no existe una teoría o algo comprobado que nos diga por qué se forman estas lesiones, pero todo va ligado a la exposición de luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta, el contacto crónico a la superficie ocular, a la región interparpebral, pues va a activar ciertas citoquinas y factores pro-angiogénicos y factores promotores de la fibrosis que van a causar el Terigión. Ahora, existen varias teorías. Existe la teoría de si hubo un virus, como por ejemplo el virus del papiloma humano, predisposición genética, una deficiencia limbal, etcétera, o una combinación de todas estas que van a dar lugar a este Terigio. Esta es una fotografía que me gusta mucho enseñar porque vemos toda esa luz solar que si somos gente que nos gusta estar afuera practicando deportes, etcétera, algún hobby que tengamos, y vemos cómo si ponemos una luz brillante en la parte temporal de un paciente, esta luz, debido a la anatomía, a la óptica de la córnea, se va a enfocar exactamente en el limbo corneal de la parte nasal. Entonces, eso puede explicar por qué la gran mayoría de los Terigios son nasales y por qué en algunos pacientes no son temporales. También puede ser por la forma de la nariz, cómo la nariz bloquea o no estos rayos de ultravioletas, y hay pacientes que no hay ese bloqueo y se forma el Terigio en los dos lugares. Entonces, uno de los problemas principales que yo creo con el Terigio es que no tenemos una clasificación. Yo siempre le digo a mis residentes que es muy diferente operar un Terigio de un paciente de 30, 40 años, con un Terigio encarnoso, con mucha tenos, a un Terigio en que vamos a operar un paciente de 60, 70 años, que ya está todo, no está engrosado, está poco, no sé cómo era qué palabra utilizar, pero es degenerado, ya es solo la conjuntiva, ya no hay nada de tendons abajo. Entonces, esos casos tienen muy buen pronóstico. Hay una clasificación muy sencilla que es del grupo del Dr. Tan, y esta clasificación me gusta porque es sencilla, y básicamente nos dice qué podemos ver a través del Terigión. Si podemos ver la conjuntiva a través del Terigión, pues es un Terigión leve, si no podemos ver nada de lo que está atrás, pues ya es un Terigión más grado 3, y él comprobó que esta clasificación tiene un valor pronóstico. Entonces, muchas de las publicaciones que hay, y una de las cosas difíciles de hablar de Terigión basada en evidencia, es que muchas de las publicaciones son basadas en la eminencia o en la evidencia del que lo publicó. Entonces, no sabemos por qué no se ha estandarizado bien bien las publicaciones. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, esta es una publicación en el journal de IOBS, presentada en uno de los ingresos de Arvo, donde ya es una clasificación mucho más detallada, que se propuso como para estudios clínicos, y de esta forma, si vamos a hacer un estudio clínico, tener una clasificación más formal, que nos va a decir de una forma a factor pronóstico, cómo es este Terigión. Ya metiéndonos a las indicaciones de cirugía, no sé cómo sea en su práctica, pero esta es la publicación del Dr. Hearst. El Dr. Larry Hearst, si no lo conocen, es un especialista en superficie ocular que se entrenó en el hospital de Wilmer. Él es australiano. Por mucho tiempo practicó en Estados Unidos. Fue el chairman de la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri. Y después se regresó a su país y se dedica solo a la práctica de Terigión. Él tiene una técnica que ahorita vamos a revisar. Y en esta publicación que él tiene, menciona las nueve principales indicaciones de Terigión. Y como ven a lo último, las principales ya sabemos. La más fácil es cuando de verdad está afectando el eje visual y que está causando pérdidas severas de visión. Y ya después nos vamos hacia abajo. Si el paciente está por alcanzar el eje visual o está causando un astigmatismo importante, pues ya son decisiones fáciles de por qué operar. Hay veces que tiene una apariencia típica o que ya se empieza a observar que hay un crecimiento y no queremos esperar a que siga avanzando. Ahorita que estaban presentando la charla de glaucoma pediátrica, yo también estoy de acuerdo completamente que no hay nada como una foto de ese nervio óptico, de esa papila. Cuando conocemos al paciente, te puede ser de mucha utilidad cinco años después, etc. Igual con los Terigios. Aquí todos mis pacientes de primera vez de Terigio llevan una foto de lámpara de hendidura. Porque te puede ayudar no solo para decisiones clínicas, pero también para cuestiones médico-legales en un futuro. El tener esa fotografía ayuda bastante. Creo que lo cosmético es una de las cosas que más nos trae pacientes. Siempre que se va a operar por una razón cosmética, yo creo que esos pacientes todavía hay que dedicarles más tiempo al consentimiento informado por diferentes razones que vamos a mencionar ahorita más adelante. Hay diferentes cirugías o opciones quirúrgicas para el manejo de Terigio. Vamos a analizar rápidamente todas ellas y ver cuál es la evidencia. Hace unos años atrás, en los años 50, en principios de los 60, era práctica común dejar la esclera desnuda e inclusive suplementar radiación. Inclusive esto se siguió realizando en los 70s y en los 80s en muchos lugares y países de Latinoamérica. Yo soy originario de México y sé de lugares donde se practicaba de esta forma. Sabemos que el ver esclera o dejar la esclera sin ningún tejido tiene sus repercusiones. Es una cirugía fácil, es una cirugía rápida y si no, no recurre, pues qué bueno, porque tuvimos suerte, porque sí tiene un alto grado de recurrencia. No en todos recurre, hay pacientes que les va bien y yo creo que es este tipo de, este problema con las clasificaciones. Es diferente operar a un paciente de 65, 70 años a un paciente de 40 con una técnica de ver esclera, porque le va a ir diferente al paciente, va a tener más posibilidades a que el paciente que no tenga una tenons tan activa. Entonces, el problema con esta técnica es que vemos, sobre todo cuando fue suplementada con radiación, esto nos viene a cobrar impuestos de 20 a 30 años después. Vemos muchos problemas de escleromalacia relacionada a terigio en esta institución de aquellos pacientes que recibieron radiación hace 20 años, hace 25 años. El autoinjerto, que espero que esta sea la diapositiva más importante que les pueda compartir y yo creo que si no lo realizan de forma rutinaria, es una cirugía que no es difícil, hay que hacerla y es lo más recomendado. O sea, es el, es el gol estándar de la cirugía de terigión. Yo hago un gran número de terigiones, ya tengo 10 años operando terigiones aquí en Bascom Palmer y creo que he tratado todas las técnicas y siempre regreso al, al, al injerto simple de conjuntiva, este, con algunas modificaciones porque es la que mejor funciona, este, y la evidencia lo, la evidencia lo respalda. La clave es hacer, hacer una excisión del terigio, tratar de remover lo más posible que tengamos, que podamos de tenons y hacer un injerto bien, bien fino, bien delgado, este, y ya nosotros pegarlo con la forma en que nos sentamos más cómodos, suturas, adhesivos tisulares, etcétera. Ahora, ¿debemos incorporar este tejido limbal o células madres limbales en este injerto? O sea, la evidencia nos dice que sí existe cierto beneficio, cuando es un terigión primario no es tanto el beneficio, pero si estamos hablando de un residivante, sí se recomienda hacer un injerto, este, con, con tomar células madres del injerto que estamos tomando de la parte superior o superotemporal de la conjuntiva vulvar. Entonces, es mejor para terigiones recurrentes en la evidencia que analizamos y, este, perdón, y, pues es lo que, es lo que todas las publicaciones recomiendan, inclusive un estudio prospectivo randomizado. Ahora, la técnica perfect, este, del doctor Larry Hurst, que la verdad es, si tienen oportunidad de escuchar alguna de sus charlas o, o, o visitarlo, él, él siempre, él acepta a cirujanos que lo visiten en Australia. Este, conozco a varia gente que ha ido a, a sentarse con él a operar y, y, es el desapasionado de esta patología, la ha perfeccionado. Tiene una cirugía que desgraciadamente es muy larga, es una de, si uno la empieza a hacer, este, toma bastante tiempo porque hace una excisión de tenos de 180 grados, inclusive, este, pues, en todas sus cirugías él toma el músculo, diseca todo, este, y, hace un injerto muy grande, suprotemporal, que lo, el área suprotemporal, donde lo limpia obsesivamente de cualquier remanente de tenos para colocarlo en, en el, en el defecto que se, que se ocasionó al quitar el trigión y, este, lo sutura, él no utiliza pegamento tisular. Utilizando esta técnica tiene un estudio prospectivo, este, donde él ha mostrado que tiene una residiva, la mejor no residiva publicada en la, en la literatura. Es, una recurrencia en mil cirugías, creo que es algo, este, verdaderamente admirable y, y, pues, hasta ahorita es la técnica que mejor pronóstico tiene. Yo tengo algunas observaciones sobre esa técnica, creo que el tiempo quirúrgico es muy elevado, las posibilidades de tosis son altas por, por el alto tiempo quirúrgico, pero creo que, que sí es una técnica que debemos considerar en trigiones residivantes, porque los resultados son, son excelentes. Ahora, el uso de membrana amniótica es, es recomendado por muchas casas comerciales, aquí en Estados Unidos cada vez son más las casas comerciales que nos venden membranas amnióticas deshidratadas, solo tenemos una casa comercial que nos vende membrana amniótica criores preservada, que creo que es la mejor, este, no tengo ningún interés comercial, la membrana amniótica yo la utilizo muchísimo como cirujano a superficie ocular, pero no la recomiendo en cirugía de terigión, ahora, esa es una recomendación mía, y es lo que la evidencia nos dice, hay, hay algunas publicaciones que sí la recomiendan, yo lo que he visto es que muchos de los cirujanos que hace 10, 15 años cuando empezaba a salir esta membrana la utilizaron por la practicidad, este, el menor dolor en los pacientes, muchos de esos pacientes tuvieron terigiones residuantes, entonces creo que la membrana amniótica nos complementa en algunos casos de terigión, pero no es la panacea en este tipo de cirugías, aparte de que por lo menos aquí aumenta mucho el costo de la cirugía, entonces en estudios comparativos, uno con el otro, el autoinjerto sigue siendo la mejor opción para estos, para estos pacientes con, con, con terigia, ¿qué sabemos de pegamentos tisulares? Esto es algo que a mí sí me gusta mucho utilizar, creo que nos ahorra tiempo en el quirófano, creo que también ayuda al dolor posoperatorio en los tres pacientes y vemos que el uso de pegamentos tisulares, ya sea, aquí tenemos dos casas comerciales, una de Baxter y una de Johnson & Johnson, T-Seal y Evisel, no sé ustedes en Argentina a cuál le tengan acceso, pero en este, en este estudio sí me, sí me, sí hay bastante evidencia que nos dice que las cirugías van muy bien con el uso de pegamento tisular, pues creo yo que por, por la disminución quirúrgica, la disminución de la inflamación y evitar todas las complicaciones relacionadas a las suturas. Fibrina versus suturas, pues sí se ha demostrado que en algunos casos, bueno, si las, a veces la fibrina no pegó bien, no lo hicimos correctamente, no nos tomamos el tiempo para verificar que ya estaba seco y que estaba firme, se puede ver de licencias de ese tejido, generalmente mi técnica al final se las voy a mostrar, yo siempre utilizo fibrina y pongo dos suturas de nylon en el limbo nomás como seguridad, pero definitivamente hay evidencia que nos ayuda, que nos, que nos, que nos dice que sí es de beneficio utilizar esta. Ahora, ¿cuál es mejor? Evisel pues creo que las casas comerciales van a empujar por las suyas, pero tenemos, yo pienso que tecil es mejor y esto tiene, tiene más componentes este, que hacen que la adherencia una vez que se forma el coágulo sea más, más firme esto y no se vaya a despegar el tejido. Hay reacciones, hay este, explicaciones biológicas de por qué, por los tipos de componentes que tienen, fue estudiado y publicado en el Journal de Ophthalmology donde se demostró que el, 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 el tecil tiene mayor, tiene mejor resultados que el otro. Yo por mucho tiempo utilicé Evisel porque era el que teníamos en el quirófano si queríamos pedir el tecil porque es más caro, lo teníamos que pedir a la farmacia y tardaba más y ya no los quitaron a los dos del quirófano, tenemos que pedirlos a la farmacia y creo que definitivamente estuve errado utilizando Evisel porque sí el, el, pega más rápido y pega mejor el, 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 el tecil que el Evisel. En India, ese es uno de los países que me ha tocado ir y ver congresos y presentaciones de diferentes cirujanos muy reconocidos que utilizan un coágulo de, de, de sangre. Creo que hay algunos cirujanos en Sudamérica que también lo están haciendo. Hay una doctora en Uruguay que presentó una data muy, muy bonita sobre, sobre esto. Nunca lo he hecho yo, pero los estudios dicen que funciona, funciona básicamente como un, como un pegamento tisular autólogo, entonces hay que, hay que tener más paciencia y la cirugía dura un poco más porque hay que esperar a que se forme ese coágulo. Nuevas técnicas, nosotros estuvimos, tuvimos la oportunidad de utilizar el, el concepto del SLED, para los que no estén familiarizados, el SLED es el Simple Limbo de Pitilio Transplantation donde se utiliza un injerto pequeño de limbo para crecerlo en vivo en donde para estos pacientes con regiones grandes o recurrentes o pacientes que tienen problemas de glaucoma y que se va a tener que hacer una cirugía y no queremos tocar esa conjuntiva, bueno, propusimos esta técnica, esta fue solo una publicación que hicimos para proponer la técnica pero ya ha habido algunos grupos que la han validado y la han utilizado no es mi técnica primaria pero la utilizo, utilizo el concepto si voy a utilizar una membrana amniótica me gusta poner algunos injertos de limbo en esas áreas. Hay, hay regiones difíciles por ejemplo este es un paciente que me refirieron, de hecho fue una cirugía que me invitaron a hacer la cirugía en vivo en una conferencia que fui y cuando me pusieron este paciente dije wow cómo lo vamos a resolver tenía mucha tenía cuatro cirugías de terigión tres o cuatro no recuerdo bien y ya tenía muchas adherencias el otro terigio de lado derecho había ido bien debido a que había ido bien ya no estaba sospechando algún penfigoide o algo autoinmune etcétera simplemente pues una cicatrización aberrante ya en el ojo izquierdo pero aquí utilizamos varios conceptos utilizamos injerto de mucosa en la conjuntiva tarsal utilizamos membrana amniótica utilizamos la técnica de minislet y mitomicina por lo que pudimos obtener un buen resultado después de un año entonces uno puede jugar con los diferentes conceptos que están publicados para obtener un buen resultado ya termino en cinco minutos no sé cómo andamos de tiempo si ustedes me dicen estamos en tiempo ya ok y hay un par de preguntas para usted que están haciendo también ok entonces pues el uso de OCT es el recomendado cuando tenemos una sospecha de una lesión maligna esto lo ha publicado Carol Karp creo que hay muchas publicaciones donde sí demuestran que es de beneficio mandar tejido a patología cuando tenemos cualquier sospecha inclusive cuando no hay sospecha lo han mandado y hemos encontrado que aunque no tenía sospecha el doctor a veces hay la presencia de algo premaligno o maligno entonces en cuanto terapias terapias adyuvantes creo que la más importante son los esteroides agresivamente el doctor Hersch lo utiliza de una forma muy muy agresiva la mitomicina C y no es algo que utilizamos nosotros de rutina por todas las complicaciones que nos trae a largo plazo en los regiones primarios en el 5F1 yo no tengo experiencia hay poca evidencia los anti angiogénitos tampoco han sido la panacea hay cierta evidencia de que pueden llegar a funcionar sobre todo en las recurrencias agudas en las fases tempranas pero sorprendentemente la ciclosporina es la que mejor evidencia tiene si vamos a tratar la inflamación en la parte subaguda o en la parte crónica la radiación si tiene muchas complicaciones todas las complicaciones que se mencionan aquí son complicaciones que hemos visto las que más vemos aquí frecuentemente severas son las escleritis necrotizantes generalmente relacionadas a uso de radiación o exceso de mitomicina C y ustedes pueden ver estas publicaciones que tenemos donde hay escleritis infecciosas por pseudomonas sobre todo entonces esta es la última aquí vemos una terigión que se operó con mitomicina C que en el otro ojo este es el ojo del paciente que sufrió y en el otro ojo decidimos no operarlo le tratamos la superficie ocular y vemos como es un terigión que no era necesario operarlo sino solo tratando la superficie ocular son ejemplos que tenía de pacientes que hemos visto recientemente donde hubo uso de mitomicina C entonces con esto con esto termino para responder las preguntas y si queda tiempo vemos un video muchas muchas gracias creo que lo más importante es la prevención hay que usar nuestros hay que usar nuestros lentes oscuros hay que enseñar a nuestros pacientes creo que debemos evitar el dejar la esclera desnuda y cuando podamos hacer la cirugía hacer un autoinjerto utilizar diferentes técnicas pero siempre tratar de hacer un autoinjerto y tratar de estar familiarizados con la evidencia que hay para diferentes terapias que nos van a mejorar los resultados muchas gracias muchas gracias doctor Amescuag excelente y brillante su presentación tenemos dos preguntas que nos hace el auditorio ¿en qué frecuencia ve usted el terigion en niños? y la otra es si aconseja usar los adhesivos tisulares en la cirugía de estrabismo wow en niños muy raro sería muy raro ver un terigion yo descartaría algún otro tipo de patología yo creo que la persona que más joven he operado y traté de no operarla tenía 21 años si he visto pacientes de 18 y 19 años que se dedican al surfing o algunos tipos de personas que juegan voleibol por ejemplo pero no es muy raro verlo a menores de 18 años en cuanto yo no hago cirugía tengo mucho tiempo que no hago cirugía de estrabismo yo no utilizo mucho el pegamento tisular cuando en mi entrenamiento utilizaba mucho el pegamento tisular en cirugía de glaucomas en tubos lo utilizábamos sin ningún problema no veo por qué no utilizar el pegamento tisular en la cirugía de estrabismo generalmente los estrabismólogos tienen una forma muy elegante de quitar el solo abrir la conjuntiva muy poco y no tener que tener defectos grandes entonces no veo por qué hacer la cirugía más cara si no es necesario creo que no sé si hay alguna otra pregunta en heridas corneales en heridas corneales en heridas corneales penetrantes hay una publicación muy interesante del doctor Dua de Germán Dua de Inglaterra donde él lo mete a cámara anterior y ocasiona un coágulo de fibina en cámara anterior para que se selle la herida pero un pegamento tisular no es lo suficientemente fuerte como para cerrar una laceración no es como ni un melting por ejemplo ahí si es un melting hay que usar un cianacrilato porque no lo va no lo va a pegar le agradezco muchísimo su presentación realmente a los oftalmopediatras que hace tantos años que nos dedicamos a niños vemos muy poco esta patología así que ha sido muy productiva su presentación gracias muchas gracias gracias Andrea por traernos a este gran disertante y expositor excelente quiero agradecer a todos los los expositores a Débora a Analia a Andrea a Silvina bueno y agradecer a Viviana porque siempre le pone tanta energía a estos encuentros y ahora los dejo con Caro Picotti que nos va a presentar el futuro y después bueno viene el postre de este encuentro de esta salida por el país por el norte por el noreste así que bueno con ustedes Carolina bueno hola antes de de pasar al próximo evento le vamos a dar la palabra a Fernanda para que nos cuente un poquito de estos protocolos hola Caro muchas gracias y conjuntamente con la doctora Bárbara Ventura vamos a contar un poquito el protocolo de COVID que estamos realizando en el hospital y a nivel privado lo vamos a hacer un poquito rápido para dar tiempo al cierre con los colegas de los hospitales del nordeste concluimos que todos utilizamos un protocolo muy similar a este como están viendo que consiste que al ingreso del hospital nos toman la temperatura nosotros entramos con el barbijo personal al jolengel que nos colocan en la entrada al entrar a nuestro servicio ya nuestra enfermera nos recibe con el kit que ustedes tienen acá donde nos dan el barbijo quirúrgico en ciertos casos nos dan el barbijo de N95 cuando hay sospecha de un COVID y otra de las cosas importantes es la modalidad de atención nosotros estamos atendiendo en el hospital un paciente por hora en total calculamos en tres horas ver tres pacientes donde a todos les hacemos fondo de ojo y nos han brindado un sector para hacerle la dilatación pupilar que es cosa que antes lo hacíamos todos en el mismo sector de la sala de espera después dentro de la modalidad de atención tenemos las historias programadas los internados las urgencias oftalmológicas y a todos les hacemos firmar el consentimiento del CAO les explicamos a los papás antes de firmar de qué se trata porque hay padres que no entienden de golpe darle un consentimiento de qué es entonces les explicamos estos papás es para seguridad de ustedes le ponemos alcohol a la mamá al niño le obligamos que entre el chiquito con el barrijo si no lo tiene tenemos también en una bolsa para dárselos y al ingreso de la consulta nosotros ya estamos uniformados con el elemento de protección personal que ahí está el dibujo después los equipos oftalmológicos están cubiertos le hemos puesto a la lámpara de hendidura su protector también hemos colocado el papel film como para que el paciente y el niño se sienta seguro otra de las cosas que hacemos constantemente es cada vez que se va el paciente entra la persona de limpieza limpia todo el sector de oftalmología y los padres ven esto también porque es importante darle la seguridad de que el hospital está limpio y que pueden traer a sus niños después a nivel teleconsulta nos manejamos con las teleconsultas de los pacientes del interior porque hay muchos lugares que los chicos no los pueden traer entonces con las colegas a veces nos turnamos hacemos la teleconsulta más que nada pacientes que ya fueron operados operados de estrabismo donde se les hace firmar también el consentimiento por web mandándoselo por whatsapp se les explica también de que se trata ese consentimiento y darle la tranquilidad de que el paciente está también seguido porque eso es otra de las cosas que tratamos de llamarlos decirles cómo está el paciente mándenos una fotito cómo está su ojo entonces es como que si los pacientes no pueden entrarlos al hospital siempre estén acompañados y no dejar por ejemplo en un estrabismo seguir el tema de la embriopía cómo hay que tapar explicándole hablando de la teleconsulta y comparado con la parte privada Fernanda que hay diferencia a nivel privado a ver si nos está Bárbara Ventura que tiene ella su información también de otros trabajadores hola a nivel privado los colegas que estamos haciendo el consultorio privado de las cuatro provincias nos manejamos con turnos programados cada 30 minutos en día cuando se programa el turno se le hace el triage lo mismo al confirmar el turno el día antes se le envía el consentimiento vía whatsapp para que el paciente ya lo lea el que puede lo imprima o si no se le da cuando llega al consultorio se organizaron grupos de trabajo también a nivel médico y secretario bueno van siempre el niño acompañado solamente de un adulto las teleconsultas también se hacen más que nada para seguimientos de patología se trata de que el paciente ya haya tenido una consulta oftalmológica que haya tenido un control de la visión y un fondo de ojo que no sea la primera vez que hace porque si no hay muchos detalles que por ahí se pierden estamos citando los recién acidos para screening ya dilatados ya van dilatados a la consulta para que no tengan que esperar mucho digamos esa sería la diferencia básica por el resto es prácticamente todo todo lo mismo con la misma protección cubriendo los equipos con la limpieza entre cada paciente ustedes bueno en cada provincia nos dicen en qué fase están nosotros estamos en fase 1 todavía acá en Chaco estamos en fase 1 creo que a partir del 24 se empieza a flexibilizar bueno perfecto muchas gracias chicos estamos sin tiempo perdón estamos en tiempo ya así que no estamos nada más que el flyer del próximo sin nombrar mostramos el flyer y así puede Omar nos vemos en Patagonia vamos a ver el paisaje de Chubut Río Negro y Neuquén después se van a enterar de cada uno de los temas vamos a tener invitada especial y vamos a tener nuestro columnista que le agradecemos que esté presente y que le vamos a dar la palabra ¿no Vivi? sí perfecto y le queremos agradecer a Fernanda Corsi y por este cierre tan bueno con el protocolo muchas gracias gracias Omar bienvenido bueno bienvenido muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno voy a ser breve ¿quién no ha coreado con entusiasmo el febo asoma? hasta cierta edad yo pensé que era una suela de zapato porque parte la marcha de San Lorenzo hizo parte de nuestra nacionalidad de nuestro espíritu patriótico la figura del sargento Cabral salvando al general San Martín que entonces no era general era teniente coronel ilustró todos nuestros libros de historia todos nuestros libros de historia pero ¿qué sabemos nosotros del sargento Cabral? ¿qué sabemos? bueno primero era correntino había nacido en las aladas que hoy se llama sargento Cabral tenía 24 años cuando muere porque muere en la batalla de San Lorenzo no muere durante el combate sino después muere en el 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 y era una persona de color eso ninguna iconografía lo relató lo mostró así era la discusión es si es que era hijo de un indio guaraní y una negra esclava de la familia Cabral o si es que era un mulato hijo de 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 algún blanco que había tenido relaciones con Carmen Robledo eso sí es el nombre de la madre el sargento muere a los 24 años en este en este momento que lo va a salvar a San Martín con la ayuda de el el granadero Baigorria que es puntano y muere con esas famosas frases que quedó en la historia y que realmente no es así porque muy probablemente las palabras hayan sido en guaraní el muero contento hemos batido al enemigo no es tan fina la expresión porque en ese momento no se consideró no lo expresó con tanta consideración hacia los españoles que lo habían que lo habían muerto la marcha que nos une a todo la marcha de San Lorenzo fue compuesta por Cayetano Silva una persona también de color un mulato un músico de color que debido a sus estrechezas económicas la vendió por 50 pesos a la editorial Ricordi y esa marcha hoy es ejecutada por casi todos los ejércitos del mundo como ejemplo las fuerzas nazis cuando entraron a París entraron al son de la marcha de San Lorenzo y la marcha de San Lorenzo es parte de las bandas de las músicas de las bandas británicas que pelearon también en la segunda guerra o sea que bueno esto es un pequeño aporte para recordar que poco a veces sabemos de nuestra historia les dejo un gran saludo gracias Viviana por tu amable invitación y espero bueno poder compartir con ustedes otra de estas consultas o de estas historias que hacen a la argentinidad gracias doctor muchísimas gracias Omar y si va a estar en Patagonia así que ya nos va a buscar una historia de Patagonia y cerramos recordando junto con Omar los eventos y el tren de los controles así que nos vemos todos con el frío en Patagonia el 6 de agosto hasta luego gracias a todos gracias gracias gracias